Uruguay ha sido noticia a nivel mundial y justamente esta noche nos vamos a enlazar vía Skype hasta Montevideo, en ese país, con el salvadoreño Nelson Moreira. Y es que Uruguay, como le he dicho, es uno de los países considerados hasta la fecha como de mayor éxito en el manejo de la pandemia del coronavirus. Nelson, bienvenido. Vives en Uruguay desde hace ya cuatro años. Cuéntanos, ¿cómo cambió tu rutina cuando llegó la pandemia a ese país? Hola, buenas noches. Realmente, rutina para que me cambió no fue tan drástica, ya que no tuvimos una cuarentena obligatoria, sino que fue una cuarentena preventiva. Preventiva. Realmente, en mi caso, siempre me tocó de ir trabajando como un día normal, solo tomando las medidas adecuadas, como un tapado de boca, el alcohol gel. Realmente, no hemos sentido como un cambio tan drástico. ¿Ustedes iniciaron a utilizar la mascarilla desde el día uno que se declaró la pandemia también en Uruguay? Realmente, sí. Desde el día uno, el gobierno nos pidió que tomáramos la medida de ocupar mascarillas. Sí, en el momento que pasó esto, hubo una semana, podría decir, que se agotaron. Pero se volvieron a encontrar fácilmente sin ningún problema. Como tú nos comentabas, Uruguay nunca impuso cuarentenas obligatorias. ¿Cuáles han sido, a tu criterio, las medidas más drásticas que indicaron las autoridades o las que han tenido que acatar? Fíjate que medidas más drásticas, no te podría decir una en específico, porque realmente no tuvimos. La paz fue el hecho de que no acostumbráramos al distanciamiento social, que no podemos estar dos metros, un metro y medio cerca de las personas, y permanecer con mascarilla siempre que estuviera fuera de su casa, o en el transporte público, o en la calle caminando. Bueno, creo que lo gasto por estudiar. Qué interesante. A ver, ¿y cuál crees tú que ha sido el éxito de Uruguay en el control de la pandemia? Fíjate que realmente el primer caso se dio el 13 de marzo, y creo que el presidente actual, Luis Lacalle Pou, tenía poco tiempo en el gobierno. Tomó el poder de decir que el primer caso fue el 13, el mismo 13 en la tarde ya estaba diciendo que se cierra todos los centros comerciales, se cierra todos los deportes, cines, estadios, y además el aeropuerto lo cerró. No significa que en total las fronteras, pero tomaron las medidas para cerrar y que entraba alguien más para cerrar los exámenes permanentes para que no vinieran a cerrar más. Mira, mientras en otros países la curva de contagio sigue al alza, Uruguay está ya volviendo a la normalidad por lo que hemos leído. Incluso se habla del regreso a clases. Y tú mencionabas el uso de la mascarilla en el transporte público. Cuéntanos un poco de este proceso, por favor. Realmente comenzamos a regresar a la normalidad a finales de abril. Hace, la semana pasada ya los alumnos ya regresaron a las escuelas, ya están, todo está a la normalidad al 100%, al 90% de lo que es posible, porque hay algunas empresas que todavía están haciendo teletrabajo. Pero la mayoría de la población ya está como un día normal, solo por las medidas de la mascarilla que nos quedó planando. Con todo lo que ha sucedido en otros países de primer mundo en eso, ¿en algún momento tuviste miedo de esta enfermedad? Realmente sí. Cuando pasó todo lo que pasó fue como que me dio bastante miedo, más que todo porque lo estaba viviendo antes que ustedes, y mi familia está en El Salvador y era como que, ¿qué va a pasar como a hacer esto? Ya que estoy en este país relativamente solo, con mi esposa, pero igual era como un poco de pánico porque no sabíamos qué se lo venía encima. Sí. Bueno, pero la han sabido, pues, pelear, ¿no? Por lo que hemos visto, Uruguay está bastante bien, apenas con 965 casos, una población de un poco menos de 3 millones y medio de habitantes, y bueno, pues 29 decesos. Tengo entendido también que el gobierno de Uruguay se ha apoyado en la telemedicina con una aplicación para que todos tengan en sus celulares de nombre coronavirus UY, por las primeras letras de Uruguay, pues, según pude ver, ahí hay información muy importante para la prevención y también para que pacientes tengan contacto con médicos a través de una videollamada. ¿Has tenido tu acceso a esta aplicación? Y cuéntanos cómo es que la gente la ha percibido y la ha adoptado. Te comento un poco. La aplicación sí la crearon cuando comenzó el coronavirus. Incluso, si toda persona tiene acceso a la aplicación, tú la descargas, es tu usuario y te dice incluso si tu vecino está contagiado o no. La ventaja es que en Uruguay siempre hay médicos, médicos de barrios o de colonia, que tú solo llamas por teléfono y los médicos te llegan a visitar. Creo que eso ha sido una ventaja, ya que todos los exámenes que se han hecho, se han hecho desde la casa. Y se les pidió a la población que si tenían algún síntoma, ya sea gripe, fiebre o estornudos, hablaran al médico de radio y la doctora dice, no, que sea. Entonces, ahora con esta medida, con la aplicación fue más hacer la videollamada para ver los síntomas y te decían, ok, te voy a hablar en tres días para ver si tienes fiebre. Y así van progresando y hacemos de nuevo. Qué interesante ver cómo cuando la información fluye, pues genera cambios, ¿no? Pudiéramos decir que quizás este tipo de información inmediata, pues indicaba a los residentes de saber qué hacer, ¿no? Y bueno, pues no abocarse a los hospitales, a contagiar a más personal médico o a otros ciudadanos también. Interesante, de verdad, cómo la tecnología hoy en día, pues en este caso, pues ha hecho la diferencia. A ver, mira, con la experiencia vivida en Uruguay, ¿qué consejo puedes dar a tu país? Si en caso, pues nuestra cultura también, tú sabes que muchos salvadoreños digan, ay, no, pero es que esto es una gripe y que esto ya va a pasar o que esto aquí. ¿Qué consejo nos puedes dar con tu experiencia vivida allá? Y bueno, pues conociéndola y Dios en gracia en nuestro país. Primero, creo yo que lo más importante es estar conscientes que esto es real, que es una enfermedad que es real y que si ustedes están pasando por algún síntoma, ya sea grife, fiebre, no lo tomen como juego y respeten la cuarentena, si puede decir, para que no sigan infectando a las personas. Creo que es algo que el salvadoreño tiene que le duele la cabeza si va al hospital. Creo que primero tenemos que estudiar un poquito más y tal vez más de alguien tiene un conocido que sea doctor y preguntarle. Antes de salir corriendo a un hospital y hacer una infección mágica. Bien, Nelson, te agradecemos enormemente por habernos tomado pues esta cita. Nos alegra mucho conocer de primera mano la experiencia que tú has tenido en Uruguay. Y bueno, pues felicidades a ese país y de la experiencia se aprende mucho, ¿no? Y ojalá que nosotros también aprendamos bastante de lo que ustedes han hecho para que ya en nuestro país, pues de una vez por todas podamos salir de esta, que yo sé que El Salvador, pues unido, lo logra. Una vez más, un fuerte abrazo, Nelson, y estamos en contacto con cualquier cosa. Buenas noches, que pasen bien. Igualmente. Buenas noches, que pasen bien.